Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora. Inmenso placer de seguir con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN correspondiente a hoy jueves. Debió ser viernes hoy. Hoy el 14 debió ser viernes. ¿Eh? Porque de aquí uno se va para Prín. Esa tía... ¿Se acuerdan? Ese comercial. Ay, bendito. Mándenme la factura. Miren, la grancera Hormigones América que rompió una tubería madre del acueducto Valdecia Santo Domingo trató de impedir la entrada de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo en un evidente intento de ocultar el problema. Esto, esta revelación la hizo precisamente el Alejandro Montaz, director de la CAS, que es el organismo que tenía alrededor de un mes tratando de identificar el lugar de la avería. Vamos a los detalles con Adis Burgos. La detección de la avería en el acueducto Valdecia Santo Domingo tardó más de un mes para ser confirmada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Y esto es debido a que la empresa Hormigones América, que causó el problema, impedía el acceso a los técnicos de la CAS. El dato pudo ser confirmado por CDN al obtener el acto de alguacil que tuvo que enviar la CAS a Hormigones América. Está fechado del 9 de enero, instrumento que tuvo que usar para acceder al acueducto. Queríamos entrar a la grancedera y simplemente se opuso. Tuvimos que entrar por la fuerza, enviando un acto de alguacil, porque yo creo que es una prioridad y es un recurso natural, que es una prioridad nacional. Para Alejandro Montaz, la operación de la empresa sobre una tubería madre del acueducto constituye una mayúscula irresponsabilidad que será ventilada en la justicia. Yo no voy a averiguar si operado o no legalmente. Lo que es ilegal construir una grancedera y sobre todo apilar la cantidad de materiales y utilizar vehículos pesados, sabiendo que debajo hay una tubería de 67 pulgadas que equivale a dos metros. Eso está prohibido. El director de la institución dijo que los técnicos y la maquinaria de la CAS trabajan con intensidad para resolver el problema en unas 72 horas. Ayer amanecimos totalmente tratando de restablecer el servicio. De más de 60 sectores que van a quedar sin agua durante unas 72 horas. Estamos hablando de tres días. Tres días aproximadamente. Aproximado, así que pueden ser más. No, creo que puede ser menos. Nosotros estamos haciendo ingente esfuerzo. Según informó el funcionario, el acueducto Valdecia Santo Domingo opera en un 50% de su capacidad, afectando unos 60 sectores del Gran Santo Domingo. Don Bosco, Villa Francica, Los Prados, Los Praditos, Gasque, Bellavista, Quiqueya, Naco, Piantini, Miraflores, El Millón, En Sánchez Paradiso, Hospital de las Fuerzas Armadas, El Verger, La Esperilla, La Castellana. Son aproximadamente unos 60 sectores. Las áreas afectadas por la avería se ubican al norte de la avenida Independencia y van desde barrios carenciados como Guachupita y La Ciénaga hasta de clase media alta, como Piantini y El Millón. A 10 burgos, CDN. Ay, 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 hay tres días sin agua, tres días sin agua. No, pero esta gente son terribles, los de Hormigones América. Eh, son terribles. El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles que inició una investigación en contra de la empresa Hormigones América por la extracción de material en la presa de Valdecia. Ángel Esteves explicó que junto a la CAS realizan el levantamiento técnico para proceder al cierre de esta gran cera. Estamos creando la estructura, estamos cerrando la mayoría y esa también estamos haciendo todos los trámites para cerrarla. Muchas las vamos a cerrar definitivamente y no les vamos a permitir que hagan con el país lo que ellos quieran. Ellos son poderosos, ellos tienen dinero, ellos hacen de todo. Tienen apoyo interno en el país, en muchas estructuras, pero no lo vamos a permitir mientras nos estemos aquí. Son poderosos, son poderosos y apoyo interno. Cuando dice apoyo interno es gubernamental, de alguno tutumpote, ¿cuál será? ¿Quién es que apoya a Hormigones América? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el tutumpote? ¿Eh? No es del poder político, dice el ministro de Agricultura. ¿Quién será? Hormigones América ya fue notificado mediante acto de aguacil por la CAS ante la situación. Ay, 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 ay. Y usted, amigo televidente, ¿qué espera de las autoridades? Esta es la trivia. La segunda trivia de la tarde. ¿Qué espera de las autoridades? Ante la avería en la presa Valdecia, Santo Domingo, que provocará escasez de agua por tres días. Tres días sin agua. ¡Buenas! Tres días sin agua. ¡Buenas! Ay, Dios mío, ¿y de dónde vamos? ¿Botellones? ¿He comprado botellones? Ay, padre Esta no quiere entrar, Ofir Vámonos con otra Hola, buenas ¿Quién nos habla y de dónde? De San Pedro Marcorí y Fran Silva Venga, ¿tú eres en familia de Benjamín Silva? No, no Los Silva, son uno allá en San Pedro Sí, 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 pero fíjate Sí, claro, ah, Benjamín tú dices así Pero óyeme Benjamín, es que me dicen que ver programas siempre Doctor en Derecho ¿Estamos en el aire? Claro que estás al aire Ah, pues entonces era para opinar con relación a la visita Yo creo que la visita tendría un efecto muy positivo Si realmente se hacen en lugares estratégicos Que sirvan de beneficio para la comunidad Para nuestro país Y en el sentido Oye Que esas visitas deberían hacerse tanto a las cárceles A los hospitales Para ver las necesidades del que sufre, del pobre Entonces, en tu opinión A las iglesias Para que oigan los sermones de cómo se debe conducir un país Hacia la justicia Hacia la verdad Hacia la equidad Entonces, en esos lugares Cuando veamos a alguien visitando No tiene que ser tanto el presidente Todos los funcionarios Cuando vayan a la iglesia Que oigan los sermones Que oigan la verdad De lo que es el evangelio Cómo se debe actuar en justicia Entonces, eso va a tener un efecto Pero ir así Demagogia en ciertos sitios Eso es allante y movimiento Allante Las verdaderas visitas sorpresas Son aquellas donde Jesús dijo Estuve hambre y no me diste de comer Estuve sed y no me diste de beber ¿Y cuándo hicimos eso? Ah, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos A mí lo hiciste Así O sea, que eso es más bien Que eso es propaganda política Y ese asunto La esencia De tu visita sorpresa Debe ser A esos lugares Donde realmente hay necesidad Ahora mismo tenemos Necesidad de justicia Necesidad de amor Necesidad de comida Necesidad de agua Mira como está eso ahora Ahí sí la apresenta O sea, ahí es que hay que ir A hacer esa visita Pero no con un fin de seleccionista Ni partidarista Cómo no Gracias hermano Gracias, gracias Ya, ya Debe mucho hablando De mis redes De darle chance a otro Debo acoger el programa Para ti solo Oh, oh Buenas Buenas tardes al país Félix Vitorino Dos los reyes Venga Venga Mira Félix Con respecto al presidente Eso es reelección Lo que él está buscando Porque es que eso mismo Que él dijo para allá De que de la visita sorpresa Eso es reelección Porque él mismo dijo Como dijo Laurita Que a él se le olvidan las cosas De ahí a ahí ¿Me entiendes? Mira Félix Con respecto al agua Sí, al agua Eso dice que tres días de agua Eso no corre Porque es que eso es natural Para acá ¿Tú me entiendes? Ajá Yo tengo una tía a mí en Sabana Que ella me dice a mí Que para allá el agua Duraba dos y tres semanas Sin ir Que cuando el agua llega Ellos llenan hasta los vasos De bebé Ay, 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 ay Porque es que el agua dura Ya lo sabe Ay, ay, ay Hasta los vasos Hasta los Hay que aprovechar Los vasos La cantinflora La soya Alejandro Montaz Que ahora Creo que aspira Creo que aspira alcalde Alejandro Montaz Tiene que hacer igual Que Navarro Dejar su cosa Su ¿Cómo le llama eso? Su ministerio Y su dirección Bien Resolver muchas cosas Porque La gente valorará Los valorará Como candidatos Dependiendo De lo que hayan Hecho Como funcionarios Entonces Todo funcionario Que va Ahora va a aspirar Debe presentar Una buena carta Debe tener Una buena carta De presentación Que su administración Haya sido No perfecta Pero un 80% Funcional Yo aspiro Alcalde Bueno Como director De la CAS No Porque es imposible Una administración Si ya Una administración Perfecta Es imposible Pero un 75% Funcional Ministerio de Educación Un 75% Funcional ¿Qué más pira? ¿Qué más? Regresamos en breve No me le cambie Bien Muchísimas gracias Por seguir con nosotros Amigos televidentes Vamos Seguimos 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 La gente Opinando La gente Eh Ahí 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 Sobre la visita Sorpresa Eh Tenemos a Franklin Franklin Desde los United States Saludo a Olfi Y a Yanela Que están en sintonía Y dice que los de la visita Sorpresa pueden ser Ambas modelos de desarrollo Pero también Estrategia Relacionista Y está desde su trabajo En sintonía Porque eso es lo que me gusta a mí Que la gente es fiel Desde su trabajo Con nosotros ¿Verdad? Orlando Gómez Dice que las visitas Son relacionistas Pero con todo Y la visita En el 20 Es para abajo Que va Ay Dios mío Puso hasta una cosa De Muy Que no la puedo poner En pantalla Ay La gente Si es Eh La gente Si es tremenda Seguimos Seguimos Aide Buenas Buenas Si buenas ¿Quién nos habla? Es Morena De los Minas Adelante Querida Ay Para decirle Que a nosotros A la gente De barrio No nos importa Casi eso Me da pena Por los que Usan el agua Todos los días Pero que ya Nosotros estamos Acostumbrados Porque a veces La vemos el agua Cada 15 días Y en semanas Ay Dios mío Me da pena Por los que Están acostumbrados A tenerla siempre Ay Dios mío Mira que Mira que Que cosa Mira como dice Morena Nosotros no nos llega Eh No Y mira Ella establece La diferencia Entre los que La recibimos Casi todos los días Y las que No la reciben Nunca Igual que Los apagones Exacto Por ejemplo Yo recibo Yo recibo Apagón todos los días Los que no reciben Energía Así es ¿Me entiendes? Así es Sí La luz Yo no tengo Problemas de la luz De luz Por mi casa Porque no Nunca llega Ah es verdad A usted no se le va A verdad A mí no se me va la luz Porque como se va Y lo que no me llega Sí A nosotros Se nos va por Y a usted Todo es relativo En la vida Gracias Morena Querida Te acompaño Te acompaño En esta dificultad Ay sí Se viene la amistad Gracias querida Eh Dice Vladimir Desde Jamey A Todamas San Cristóbal Que la visita Pudiera ser Plan de desarrollo Pero no hay estrategia Puesto que los productores Con los préstamos Solo endeudan A los campesinos En el caso de Jamey En un campo de San Cristóbal Recibió una visita sorpresa Hace dos años Y en la actualidad Hay más de 89 productores De chinola Endeudados Y sin poder pagar El dinero que le prestó El gobierno Oye eso Wilky Tú que vive Defendiendo Eh Eh Hace dos años Hay más de 89 productores De chinola Endeudados Gracias a una visita Sorpresa Y sin poder pagar El dinero Que le prestó El gobierno La producción Fue de mala calidad Y el proyecto Falló en un 79% Pero eso De la producción Ya tiene que ver Con la visita Lo de la producción Que si salió mala ¿Eh? Habría que ver Si también allá ¿Verdad? Porque también Hay que hacer estudios Y cosas ¿Eh? De campo ¿Eh? Bueno Seguimos Buenas Buenas ¿Quién nos habla ¿Y de dónde? Es Luis Mariano Gramonte De aquí de Azua Venga Sí Las distintas Sorpresas Son un éxito Lo que pasa es Que no tienen Quien las siga El Un partido Un gobierno Puede Seleccionar Pero quien tiene Que exigir Es el partido Sí Dale seguimiento Y el partido De la liberación Dominicana Ahora mismo Ahí está A espaldas Del gobierno Materialmente Cosa que ellos Mañana van a tener Que salir A deducir Porque hoy Están Todo el mundo Diciendo Que el gobierno No sirve Pero mañana Cuando salga Otro partido Otro gobierno De ese partido Van a tener Que salir A deducir Porque no tendría Ningún tipo De importancia Si el gobierno No sirve Seguir con ese partido Entonces tendrían Que cambiar Habrá que cambiarlo Ya No servirá de nada Decir que León Eres un buen presidente Si el que pasó No hizo nada Gracias querido Gracias Gracias Luis López Dice el gobierno Debe sacar Esa gente De hormigones América Quieren dejar Al país sin agua El gobierno Debe tomar Carta en el asunto Antes que el pueblo Se revele Seguimos 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 Buenas Buenas La DEA Estradita Antiguo jefe De la policía Haitiana Me dice Hilario ¿Quién nos habla? Buenas Quiero hablar Con Victorino Está al aire Mi reina Está al aire Venga Le escuchamos Buenas Si Adelante Si Victorino Si Victorino Buenas Hable Doña Hable Buenas Victorino Hable Si Buenas Victorino Para decirle En cuanto A las visitas Sorpresa Que para que Venga Leónel Mejor que se quede Danilo Ajá Si Pero ese no es El tema Que si se queda Uno Se ve el otro Es como Evalúan Las visitas Si Ay Que felicidades Para él Para Victorino Gracias Ay Dios Ella no sabe Que está hablando Conmigo Miren El celular Mío Tiene problema Porque yo le mando La gente No me escucha La nota de voz ¿Dónde yo puedo Arreglar esto? Ay Dios Mío Buenas Buenas No Que no me oye La gente Cuando yo le mando Una nota de voz Buenas Victorino Si ¿Quién nos habla? Buenas Aquí la Romana Adelante Romana La que viene Oye La visita La visita Sorpresa Ay Dios Se le cayó la llamada Ese caballero Buenas Tenemos otra Buenas 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 ¿Cómo está Señor Victorino? Hola ¿Quién nos habla? Sí De Santiago Adelante Adelante Adanido Medina Que venga a Corazán Hace una Una visita Sorpresa ¿Qué pasa en Corazán? Ahora Ese hombre Está pirando Dice Alicardo Es un hombre Que está robando A Domano En Corazán Y no lo quitan De ahí ¿Quién? El delito Durado ¿Pero cómo Usted dice Que está robando? Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Que se tiren ahí La cámara Para que ustedes vean Qué robo están haciendo ahí La cámara de cuentas Una auditoría Auditoría La cámara de cuentas Ahí a Corazán Dice este televidente Quiere una auditoría Cámara de cuentas Cámara Antes decíamos Cámaras y micrófonos De Radio Televisión Dominicana Al Palacio Nacional ¿Te acuerdas? En los tiempos digo ¿Eh? Buenas ¿Te acuerdas, Wilkie? ¿Eh? Saludos Buenas Oye Pero qué elegante está Ese caballero hoy ¿Eh? Día de la amistad Samir con su Gracias querido Con su saco Y su corbata Una fecha muy especial Buenas ¿Quién nos habla? Aquí en Marrota Segunda Adelante Señores Cuando yo digo ¿Quién nos habla? No me diga el lugar Dígame su nombre Porque dije ¿Quién? ¿Quién nos habla? Adelante ¿Quién nos habla? Ah De Santiago ¿Quién nos habla? Ah De San Francisco ¿Quién? Tu nombre Oye ¿Quién? Hello Sí, adelante Sí Se embromó esto Esto se embromó No hay comunicación Se dañó otra vez Ofi también Que estaba el programa Freddy dice Buenas tardes Para mí Las visitas son un modo de desarrollo Porque lo viene siendo Desde que subió el poder No podemos ser tan pesimistas Victorino Esa empresa Hormigones Deben cerrarla Porque ellos no piensan en el país Solo en sus pretensiones personales Hay más opiniones Pero tengo que Lamentablemente se acabó el programa A las 11 yo regreso con ustedes A las 11 de la noche Estén fijos siempre ahí a las 11 Que recibimos llamada igual Noticias y llamada Noticias y llamada Noticias y llamada En CDN resumen final Todas las noches a las 11 Un abrazo Noticias y llamada